Hola Carlos, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Mucho saludarte de nuevo. Teníamos tiempo que no hablábamos, ¿no? Así es, así es. Mira, estuviste la semana pasada y el fin de semana pasado en el Miami Beach. Que las noticias se vieron desde los billetes de Bolívar estirándolos en un contenedor de basura, pero también la cantidad de expositores de talla mundial y luego también un componente político porque a pocos días vino, o es más, no vas a explicar, el pronunciamiento de la presidencia de El Salvador. Háblanos un poquito cómo estuvo esa actividad de esa conferencia de Bitcoin en Miami. Mira, impresionante. Todo me impresionó desde el momento de la llegada. Yo esperaba que el sitio iba a estar lleno de gente. Es un sitio relativamente grande. Es el Mana Center en Wynwood, que es como el distrito artístico aquí de Miami, donde se reúnen, bueno, personas afines a la tecnología y a Bitcoin. Entonces se hizo en ese sitio bien apropiado. Yo sabía que llegarle iba a ser complejo, entonces, pero yo me imaginaba, bueno, llego a la puerta del sitio, espero unos 5 o 10 minutos y puedo entrar. Mi sorpresa era que la cola le daba la vuelta a todo el sitio y no te imaginas lo grande. O sea, estuve aproximadamente, bueno, yo y todos los demás, estuve aproximadamente dos horas para entrar. Y es curioso porque es una de esas situaciones donde tú sientes en la mirada de la gente, es donde a pesar de que estábamos todos en el sol y esperando y la cola, nadie se molestaba porque en el fondo todos estábamos contentos de que fuéramos tantos. ¿Sabes? Entonces era ese doble sentimiento. Entonces desde ahí, desde la entrada ya fue impresionante. Yo asistí a una conferencia en el 2017, donde Bitcoin también disfrutó de una popularidad relativa en aquel tiempo. Y mira, Roberto, te cuento que la asistencia fue una fracción de esta. Aquí hay reportes entre 20.000, 30.000 personas y me los creo. Impresionante. No me extraña que haya sido de verdad tanta cantidad de gente. Yo tuve oportunidad de ir, no recuerdo si fue en el 2019, una que hacen en enero, que estuvo la bajada y fue en el Convention Center allí en Brickell. Y nos decían que, bueno, tuvieron que minimizar el número de salas porque fue la época del bajón y me imagino que este fue entonces lo contrario, ¿no? Apoteósito. Una euforia distinta, ojo, porque yo creo que ya la gente está empezando a entender de que no solamente tiene una dimensión económica y los Lamborghinis, etcétera, sino que ya toca fibras políticas, todo acá fibras sociales, que en definitiva en eso consiste el fenómeno. Así es, así es. De hecho, de hecho es impresionante porque al entorno de la gente que está alrededor de cripto, como tú decías, los íconos, el Lamborghini, la luna, el cohete, se les llama como el culto, ¿no? Pero yo siento que ya hay personas que empiezan lejos de llamar un culto, porque incluso la gente dice culto de manera despectiva, ¿no? Ya está empezando a dejar de llamar culto a empezar a referirse a todo ese grupo de personas como una nueva clase social. Y eso es impresionante. O sea, esto no es semántica. Yo siento que el que usó ese juego de palabras lo hizo con toda la intención y me parece bien profundo. Podemos hablar de eso en detalle también. En definitiva, esto es un fenómeno de verdad del cual, además, unido con lo de la pandemia, hay un antes y un después en el librito de Historia de la Humanidad que podemos marcar allí. Mira, en Caracas hay ahorita una, no sé cómo llamarlo, si este es verdad el fenómeno, etcétera, y principalmente, digamos, la zona de la Francisco de Miranda, el Rosal, la Libertador, un poco donde de afiches, de panfletos sobre Bitcoin y tienes una caja fuerte y dice el momento es ahora y digamos que poco se sabe de quién está patrocinando. Es decir, que están como una especie de campaña de esas así como de impresión, de sorpresa, ¿no? De intriga. Vamos a ver, en pocos días me imagino que saldrá algo así. Hay gente que dice que será un exchange, hay gente que dice que, bueno, que es un algún fondo, etcétera. El hecho es que las realidades de nuestros países no se escapan a esto. Cada quien lo ve desde una perspectiva distinta. Y una de ellas es la reciente noticia de que se designó o una ley fue promulgada en El Salvador, en la cual la tienen o consideran el Bitcoin como moneda de curso legal. Tú, que tienes preparación académica jurídica y también en la parte de finanzas, vamos a repasar un poquito qué significaría eso. Bueno, curso legal, curso forzoso, ¿era necesario o es necesario? O a lo mejor los maximalistas del Bitcoin dicen, mira, eso más bien le resta importancia. No, bueno, bueno, mira, para empezar, tuve la fortuna, así como dices tú, el libro de la historia que estamos escribiendo, tuve la fortuna de estar presente en el sitio desde donde se promulgó la noticia. Te voy a ser honesto, en ese momento estaba con unos colegas afuera del Convention Center, en la parte afuera de la convención, cuando de repente por las pantallas y los monitores dicen, va a hablar el presidente de El Salvador, ok, nos va a dar una sorpresa buena a todos, ok. Y desde la parte de afuera estábamos viendo y nos quedamos realmente boquiabiertos cuando Nayib hizo el anuncio. Y al principio no sabíamos ni cómo tomarlo, estábamos que no lo creíamos, ¿será que bueno, esa es la broma de la conferencia? Porque evidentemente tienes ese feeling de que es positivo, pero no sabes hasta qué tanto, ¿no? Y sabes, y por otro lado sientes que es tanto que hasta no te lo crees. Entonces, esa fue la situación, es el momento histórico, ¿no? Vamos a analizar cuál es el impacto. Mira, voy a poner la comparación para analizar lo que está pasando en El Salvador, que es muy parecido a lo que puede pasar en Venezuela, en contraste con otro de mis países. O sea, yo tuve la dicha de poder emigrar y vivir en un país cuya realidad es muy diferente a Venezuela y a El Salvador, que es Australia. Durante mis primeros años en Bitcoin, cuando yo trataba de explicarle a alguien en Sidney, oye, Bitcoin es una solución, es una alternativa económica, social, financiera, política, es comprensible que yo lo que recibiera a cambio eran caras largas y que me digan, ¿de qué me estás hablando? Todas esas cosas me parecen bonitas, pero yo no tengo ninguno de esos problemas. Yo no tengo un problema de falta de confianza en políticos, yo no tengo problemas de que no estoy bancarizado, no tengo una cantidad de problemas que sí tenemos en este hemisferio. Entonces, obviamente, simpatía, cero en Sidney. Ahora volvemos y tomamos el avión de nuevo y volvamos a nuestro hemisferio, ¿no? Tenemos un país como El Salvador, que todos sabemos ha sufrido una gran cantidad de... Las consecuencias de una gran cantidad de decisiones financieras tomadas, algunas internamente y otras impuestas por organismos multilaterales, que han afectado su economía seriamente. Entonces, aquí tenemos a un político, actualmente voy a llamar a un político, que no es el dirigente actual del país, el presidente de la República, que junto con su partido y junto con su grupo de legisladores afines, pues decidieron hacer una estrategia que... ¿Cómo va a resultar? No lo sé. Bueno, siento que hay personas que son críticas y pueden decir que se pudo haber hecho mejor, pero lo hecho, hecho está. El tema está en que pareciera que bajo la constitución de su país, él como ejecutivo puede tener una idea, promoverla, reunirse con su grupo, ponerla en el Congreso dentro de los límites y hacer una votación expresa como se hizo. Y si tiene los números, pasó. Entonces, nos gusta o no nos gusta, pareciera que es legal y constitucional, y por lo tanto es digna de respeto, ¿no? Por ese punto de vista, porque se siguieron las reglas. Entonces, ahora, ¿cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que un país ahora tiene la opción, los ciudadanos de un país tienen ahora la opción de poder recibir, poder enviar y poder transar y hacer su vida diaria con Bitcoin, como si fuera la moneda local de su país. Entonces, hay un tema interesante. El Salvador es uno de los pocos países donde tienen su moneda local, pero su moneda local es la moneda de referencia. La moneda real es el dólar de los Estados Unidos. Entonces, ya en la mente del ciudadano de pie de El Salvador, ya les están acostumbrados a que su moneda no es su moneda. Entonces, digamos que ese paradigma, digamos que no es tan fuerte, pienso yo en mi opinión desde afuera, ¿no? Entonces, ahora, teniendo la opción de poder usar Bitcoin, ellos van a poder disfrutar de transacciones sin intermediarios, transacciones sin costos de remesa. El Salvador, recuerda que es un país donde tiene un gran porcentaje de sus habitantes y sus nativos están viviendo fuera de El Salvador, que ellos envían remesas para ayudar a sus familiares. Entonces, el mercado de envío de remesas desde el exterior hacia el interior es importante. Y Bitcoin definitivamente, lo puedo decir desde el punto de vista técnico y financiero, es una de las soluciones que mejor resuelven la fricción que causan los intermediarios para este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? No lo sé. Lo que sí sé es que el presidente, fíjate que está bien asesorado, porque una de las críticas es, bueno, cuando hablamos de Bitcoin, a mucha gente le viene la situación de la minería. La minería consume electricidad, hay problemas desde el punto de vista ambiental, no está bien vista. Entonces, él tiene una alternativa y él está presentando una solución, que es el uso de la energía volcánica. Entonces, fíjate que estamos entrando y estamos introduciendo un nuevo concepto, ¿no? Como al jargon del culto o de la clase social. Ya está la luna, está el Lamborghini, ahora tenemos al volcán como uno de los íconos de esta subcultura. Entonces, fíjate que él dice, en nuestro país tenemos una fuente de generación de energía que nos permite utilizar los recursos que nos da la tierra misma para poder realizar nuestras actividades económicas. Eso por ahí. Y por el otro lado, ya para terminar de devolverte el micrófono, es interesante porque los banqueros del Salvador le expresaron su preocupación diciéndole, oye, no nos consultaste, ahora ¿cómo hacemos? La custodia de los bitcoins es algo, no muy difícil, pero que amerita cierta complejidad. Y si de la noche a la mañana tú eres un banco que no estás acostumbrado, oye, espérate, ¿no? Entonces, él muy astutamente le dice, recuerda que esto es opcional. Recuerda, yo lo que estoy es permitiendo que la gente lo use si quiere, pero no te estoy obligando. Si no quieres, no lo uses. Pero fíjate lo astuto que es. Tu banco tradicional, si tú fiedignamente quieres entrar en esta carrera, tú puedes entrar y hacer negocios. Si lo que estás haciéndolo como excusa, no importa. Pero lo que está abriendo de la puerta El Salvador es una nueva camada de empresas y de fintechs. Y sabes que tenemos amigos en común que están muy relacionados con este mundo de fintech en Latinoamérica, que diciendo que son tiempos de oro, vienen donde toda esta serie de compañías que ofrecen la bancarización por la de Bitcoin van a llegar a El Salvador para poder ofrecerle a la gente que voluntariamente quiere trabajar con Bitcoin la solución. Entonces, digamos que el que no quiera adoptarlo es una decisión soberana, pero tiene consecuencias. Entonces, están muy bien hechos, por lo menos los papeles. Para lo rápido, fue muy bien hechos. Mira, en efecto, fue un lanzamiento, una primicia, una noticia que movió, digamos, el ecosistema. Claro, claro. Mi preparación académica es de derecho, y más específicamente, derecho constitucional, procesal constitucional. Y este señor, Burkele, digamos que las opiniones, o digamos lo que he estudiado de su actividad, es el punto de vista de que si tal actuación es constitucional o no. Sabemos que cada, digamos, país, a pesar de que tenemos, en principio, un mismo pensamiento occidental, latinoamericano, tenemos realidades también muy distintas. Y bueno, hay cosas que yo puedo, digamos, ser muy crítico, otras que la apoyo. Pero hay algo, es más, desconozco cómo es el proceso de iniciativa parlamentaria, legislativa. Me parece algo muy rápido. Me pudiera pensar que hubo, digamos, apelarse a los sentimientos, algo muy rápido, muy a la carrera. Y no sería, digamos, muy racional un procedimiento de aprobación de ley tan rápido, ¿no? Pero eso es otra cosa. El hecho es que habría que meterse de lleno en lo que es el proceso legislativo de formación de leyes en El Salvador. Pero hay algo que es importante, que es que mucha gente pensará, bueno, ahora sí, porque un Estado lo reconoce. Y es que no hace falta que un Estado lo reconozca para que sea legítimo el Bitcoin, y tú y yo lo hemos hablado, porque todo se puede hacer, salvo que esté expresamente prohibido. Y como es prohibición, su interpretación va a tener que ser restrictiva. Ahora, si es un avance en el sentido, o sea, si tú me preguntas a mí, yo digo, mira, no hace falta absolutamente nada para que las personas lo acojan como tal, porque es la libertad y no puede haber, digamos, el monopolio de los Estados en la moneda. Yo te cuento cómo incluso los economistas, a lo mejor más en la línea austríaca tradicional, dijeron, bueno, vieron que se lo dijimos. O sea, hay cosas de la desnacionalización del dinero que estamos viendo aquí, y el Estado, en este caso El Salvador, no quiere quedar por fuera. Me llama la atención lo que tú señalas de que los banqueros, e incluso hay una noticia reciente que el Fondo Monetario Internacional como que también se vio como madrugado, ¿no? Se vio como que, bueno, no han medido las consecuencias. Mira, estamos en una situación totalmente, digamos, novedosa. Sí. Lo importante es que el Estado, o los Estados, tienen que reconocer de que, mira, esto es una realidad, tú no lo puedes bloquear. Ya se hizo muy grande. Ya se hizo muy grande para ignorarlo. Ya se hizo muy grande para acallarlo. Ignorarlo. Y yo sí pienso que abre a nuevas empresas. La banca, la banca tradicional, como la conocemos, yo sé que no va a ser la misma. Ellos van a tener que buscar para ofrecer servicios. Tú, y no vamos a convertir este capítulo especial en esa tarea que tú estás desarrollando ahorita, pero tú estás trabajando de lleno en un sector en la cual sería, y lo hemos hablado aquí, vehículos de inversión, no solamente de Bitcoin, sino en criptoactivos en general. Porque lo importante es eso. No solamente que se reconoce de Bitcoin, que es una realidad, sino todo lo que es una nueva forma de pensar en las finanzas, de que tú vas a pensar que tienes una empresa y vas a poder nutrirte de inversión de cualquier parte del mundo. Y eso es una puerta que está abriendo El Salvador muy interesante. Muy importante. Cuando el presidente dice, bueno, invitamos a las personas a venir aquí, eso pudiera estar abierto también, bueno, pero ¿por qué no una residencia digital como la de Estonia? Así es. Sin que venga, digamos físicamente. Eso dominó la mente. Es correcto. Yo verían personas interesadas en sacarse esa residencia o, ¿por qué no domiciliar compañías, sociedades mercantiles para fines muy relacionados con esto? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, hay una, cuando vives aquí en el sur de la Florida, te das cuenta por distintas razones, hay una cantidad de proveedores de servicios que están domiciliados en el Caribe, abogados, que han sido formados en los Estados Unidos y en Canadá, que buscan y le envían un mensaje muy claro a ciudadanos de Estados Unidos y a ciudadanos canadienses, que en ciertas jurisdicciones del Caribe, si haces cierto tipo de inversiones, generalmente envienes raíces en propiedades, tienes acceso a una ciudadanía, a un pasaporte. Entonces, conversando con uno de ellos, ellos no tienen la menor de las penas en reconocerme que esto es un tema puramente impositivo. El Estados Unidos tiene una condición impositiva ante sus ciudadanos, que su obligación fiscal es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa dónde estén viviendo, con solo hecho de ser o ciudadanos de los Estados Unidos o poseedores de la famosa tarjeta verde o green card, ellos tienen que reportarle y pagar, si es el caso, a Hacienda aquí en los Estados Unidos por sus impuestos. La única manera de poder absolverse y poder librarse de eso es literalmente renunciando a la ciudadanía americana y Canadá, tengo entendido que es un caso parecido. Pero tú no puedes quedarte sin Estado, tú no puedes quedarte a patria. Tú para renunciar a un país, tú tienes que ser ciudadano de otro. En Venezuela tenemos, hay una gran cantidad de venezolanos que por ser hijos de inmigrantes o ser relativos a inmigrantes, tenemos el doble pasaporte. Muchos tenemos, pasaporte venezolano, pasaporte europeo, pasaporte australiano, pero muchos americanos son, están contenidos en su propio país y no tienen un segundo pasaporte. Entonces, te estoy contando este cuento largo para decirte que en el Salvador puede estar habiendo una puerta muy importante a que ciudadanos de un país sumamente poderoso, sumamente desarrollado, e incluso que tienen un patrimonio sumamente elevado, pueden mirar al Salvador como el sitio de, déjame colocar mi empresa, déjame domiciliar mis affairs en ese país, a cambio de un pasaporte que me permite entregar otro. Y eso en este hemisferio es importantísimo. Estamos, estamos a las puertas de un fenómeno social e incluso un positivo muy grande, muy grande. El Salvador está abriendo una puerta, wow, a mi opinión interesantísima. Tengo una muy buena amiga en El Salvador, no es abogado, o sea, porque me gustaría es, digamos, intercambiar opiniones con alguien en El Salvador. Primero, que tenga a lo mejor esa visión jurídica y segundo, si, no solamente jurídica, sino al área de las criptomonedas en general, me gustaría muchísimo para que nos den esa, esa apreciación desde adentro, porque yo creo que vienen cosas interesantes. Carlos, ya para ir cerrando la idea, la realidad venezolana, Estados Unidos, hubo un repunte con esto que señaló el presidente de El Salvador. Europa tiene una realidad. China está cerrando los mineros. es indudable que es la inversión en criptoactivos en general una llamada, digamos, una apetecible para la gente que tiene que destinar en su cartera una porción a esto. ¿Qué vamos a ver recientemente, así como oportunidades de inversión globales o regionales que podamos avanzarle un poquito a quienes nos ven? Mira, quiero hacer la acotación para todos nuestros oyentes y personas que están viendo este video y lo vayan a ver en el futuro. Evidentemente, como tú comentaste, estoy metido 100% en la industria. Mi trabajo depende de la generación de oportunidades de inversión en los criptoactivos. Entonces, evidentemente, tengo un bias personal. Sin embargo, quitando el bias personal y siendo lo más objetivo posible y desde el punto de vista fundamental, es decir, no especulativo, no a corto plazo, sino largo plazo y por el largo plazo me refiero un año, dos años, ya yéndonos hacia el mediano tres, cinco o más, estamos a las puertas de un mercado de toros, o sea, un mercado alcista que está por el orden de los 10 a 20 años. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas la cantidad de dinero que está actualmente en activos tradicionales que no protegen contra inflación versus activos nuevos como los criptoactivos que, gracias a su volatilidad, fíjate que aquí esto puede tener una connotación negativa, pero yo le doy la connotación positiva, gracias a su volatilidad pueden súper proteger a un inversionista contra los efectos de inflación que vienen, siento que muchos inversionistas primero serán los acreditados, los institucionales y los sofisticados, depende cuál sea el nombre que le dé la legislación de cada país los que entrarán, pero yo veo que cualquier asesor de inversión, cualquier gerente de portafolio que tenga un dedo de frente va a poner una locación, así sea pequeña en criptoactivos, pero te lo pongo así, la ley del manejo de portafolios de diversificación te dice que tú cuando identificas un activo que tiene de nuevo volatilidad o incluso una correlación que no va de uno a uno con el resto, tú debes poner o deberías considerar seriamente una locación para mejorar la calidad de tu portafolio y tú tienes colegas y compañeros que seguro pueden explicar esto mejor que yo que trabajan en el mercado de capital en Caracas, pero el principio básico es este, lo que se habla es el 1% del portafolio, si tú tienes fondos de inversión, si tú tienes fondos de trust de universidades, si tú tienes fondos de pensiones de empleados, ¿ok? donde tú le dices a ellos, mira, coloca 1% de tu portafolio porque en el peor de los casos ¿qué es lo peor que puede pasar? que se vaya a cero y tú pierdas 1%, pero es que si no lo haces y lo pones en activos que te rinden 0%, como prácticamente letras del tesoro, tienen cero riesgo pero te rinden 0%, cuando tú comparas ese rendimiento contra una inflación galopante, incluso aquí en los Estados Unidos, estás perdiendo 5% de rentabilidad real, entonces siento que el trade-off y el riesgo lo vale, entonces cualquier asesor de inversión inteligente lo va a ver inmediatamente, entonces yo estoy optimista de que cuando el discurso y cuando Bitcoin empiece a entrar en la mente y pasarle enfrente a las computadoras y en los escritorios a profesionales de la finanza y del derecho, ellos van a empezar a tomar en serio la participación y la alocación de parte de los fondos en estos criptoactivos, entonces soy completamente optimista de que la cantidad de dinero que va a ser inyectada en este mundo va a ser enorme en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Yo no tengo duda alguna pero más allá incluso del Bitcoin en el sentido de que estos son los nuevos instrumentos para poder dinamizar lo que es obtención de recursos para cualquiera del proyecto y valga valga que yo advierta de que no tengo redacción es más en Caracas nadie sabe quiénes son esos señores que ponen esas vallas pero yo creo que podemos coincidir en que así como ponen el momento es ahora bueno fíjate lugar momento correcto lugar correcto por ejemplo vamos a ir de lo macro a lo micro Latinoamérica una región con situaciones financieras delicadas Venezuela con una situación financiera extremadamente delicada Caracas capital de la nación donde pasan los recursos que haya muchos o pocos y además las zonas de Caracas tú me dijiste donde están el Rosal Francisco Miranda o sea todos los que conocen Caracas saben que ese es un punto de conexión de norte sur el río es un pase muy importante de personas y el sitio es estratégico y el lugar es estratégico ¿qué se está cocinando? ¿quiénes son? no lo sé no lo sé tú tampoco pero lo que sí sé es que son personas que están viendo una oportunidad de oro de hacer negocios y obviamente tienen que hacer negocios y tienen que irles bien para que esto sea sostenible pero siento que la población debería prestar atención a esto que está pasando Carlos ¿qué te parece si tratamos de asumir una tarea y tratar de ubicar a alguien en el salvador del mundo fintech y del mundo de la cripto en general para que nos podamos conversar con ellos ¿qué te parece? sin duda claro que sí vamos a ponernos cada uno por su lado pero siento que tenemos amigos en común que puede que nos pueden referir a personas que están en este mundo entonces vamos a contactarlos también y a ver a ver qué contacto y hagamos un conversatorio con ellos porque de verdad también al igual que tú me muero la curiosidad de cuál es la perspectiva y la visión interna de estos eventos que están que están por pasar en el salvador bueno carlos como siempre un placer estamos en contacto y esperemos reunirnos con los amigos del salvador que nos expliquen su realidad desde adentro sin duda excelente gracias roberto de nuevo como siempre un placer chao chao chao